Estamos implementando cómo ir a sus domicilios a asistirlos personalmente. Mandaríamos un terapista y tenemos aparato portátil para terapia, tenemos electroterapia portátil y ese nos facilitaría mucho la atención. Estas fueron las declaraciones de la directora de la Unidad Básica de Rehabilitación en Cajime al señalar que se planea un programa para llevar a los especialistas a los diversos domicilios en donde los pacientes puedan visitar las oficinas de la UBR. Asimismo, en lo que hasta el momento tienen seis personas como pacientes para trabajar de esta manera y con el censo buscar incrementar el número. Hasta ahorita tenemos ubicados seis que han venido aquí a solicitar terapia pero que no pueden venir. Hay gente que por su diagnóstico médico está en cama y la única forma de trasladarse es en una ambulancia. Entonces el servicio de ambulancia es bastante costoso para venir dos o tres veces a la semana. Entonces la idea es buscar personas de escasos recursos que no cuenten con los medios de pagar una ambulancia y que por su estado de salud les sea completamente imposible ponerse de pie. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informado para las noticias, Alejandro Ramos.